Vamos a ver si ahora Pedro se puede conectar y podemos arrancar. Y lo dicho, gracias por vuestra paciencia. Pedro. Hola, muy buenas. A ver cuánto dura esto. Lo hemos conseguido. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Tenemos aquí a un montón de amigos. Tenemos ya casi 30 amigos conectados que han aguantado los sucesivos cortes. Sí, esperemos que la cosa aguante. Parece que hay interés por Historia del Arte en Comic 2, por tener noticias, ¿verdad? Sí, hombre. La verdad es que ya que se ha retrasado un poquito por la situación que estamos viviendo todos y tal, pues sí, yo soy el primero que tiene muchas ganas de que lo disfrutéis todos un poquito. Sí, os queríamos comentar a todos, en primer lugar, por parte de Expertacerro Ediciones, pediros disculpas, porque el segundo volumen de Historia del Arte en Comic tendría que haber salido a comienzos de abril. Pero, como sabéis, todos, si estáis viviendo en vuestras carnes, las circunstancias son obligadas a que pospongamos el lanzamiento del libro y vamos a esperar realmente a que las librerías puedan abrir, que parece que será a lo largo del mes de mayo. La fecha que nosotros tenemos previsto para el lanzamiento del libro será el 9 de junio y aprovechando los primeros días de ese mes para enviarlo a todos los que lo habéis precomprado ya en nuestra web. Así que muchísimas gracias por la paciencia, pero bueno, queremos jugar limpio con las librerías, que creo que hay que apoyarlas en estos momentos y que el libro no esté disponible hasta que ellas no lo puedan tener físicamente también. Así que nada, gracias a todos por la paciencia y también a Pedro, porque yo creo que debes estar deseando, Pedro, de que el libro esté en las manos de la gente, ¿no? Pues hombre, sí, la verdad es que mucha ilusión sí que tengo, pero sobre todo pensar que en estos tiempos que corre donde todo es digital y tal, que la gente se pueda perder en una librería, tocarlo, pienso que también es un libro para tocarlo, para saborearlo, es muy importante, ¿no? Y sobre todo pues que pienso que también es un sector que está siendo muy castigado por la crisis, igual que nosotros, y por lo tanto pues hay que ser solidario y vamos, lo que haga falta. Y a mí me encantaría que la gente se encontrara con mi trabajo en una librería. Sí, sí. A nosotros también, es el hábitat natural de los libros y de los agentes de la historieta. En el interín se puede volver a releer una y otra vez el primer libro en el Instituto del Arte en Cómic, porque son libros, Pedro, que yo creo en los que te puedes perder. Sí, esa era mi intención también, ¿no? Tratar de darle un poquito un enfoque a la historia del arte, que suele ser un poquito como árido para los lectores y sobre todo para los lectores jóvenes a los que está destinada la obra. Darle un enfoque un poquito más del siglo XXI. Hace, pues a lo largo del día hoy en Twitter teníamos una especie de polémica, porque se me ha ocurrido mencionar, hace cara a colación, la serie de televisión Estaderas de una vez el hombre. Y claro, pienso que es una especie de ejemplo paradigmático, ¿no?, de lo que trato de decir. Es decir, la serie es estupenda, nos hemos criado nosotros con ella, es muy buen producto, pero claro, a la hora de plantearlo con un lenguaje del siglo XXI, pues se ha quedado muy desfasada, porque a lo tonto a lo tonto, haciendo cuentas, me salía que era de 1978, ¿sabes? Fíjate tú. Y ahí estamos todavía utilizándolo como una especie de referente, ¿no? Entonces, el objetivo final de la obra es tratar de hacer eso, ¿no? Hemos empezado por arte, yo no digo lo que va a venir después, pero la idea es esa, ¿no? Tratar de acercar este lenguaje, que es el lenguaje del cómic, el lenguaje del diseño gráfico, a un referente del siglo XXI. Pero como tú mismo dices, y ejemplificándolo un poco en tu obra, Pedro, el lenguaje del cómic y del diseño gráfico en estos 40 años, desde que se estrenó la Suna vez el Hombre, ha cambiado mucho también, es muy diferente, ¿no? Sí, por un lado ha cambiado para bien y por otro lado lo que ha hecho ha sido mutar bastante. Piensa tú que cuando se estrenó la Suna vez el Hombre solo teníamos dos cadenas de televisión, o incluso menos, ¿vale? Hoy en día la televisión nos rodea y, de hecho, también se empieza a cuestionar porque hay otras formas también de acceder a la cultura digital, ¿no? Por medio del ordenador, del teléfono móvil, de YouTube, de 20.000 canales, que a nosotros nos escapan, pero que los chavales utilizan constantemente. Yo, por ejemplo, no sabía qué era eso del TikTok hasta que me lo han dicho hace nada, ¿sabes? ¿Entiendes? Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí somos de la misma generación, entonces pues podemos hacer un poco de terapia, de brecha generacional, pero es lo que también nos pasa con los alumnos, ¿no? Que muchas veces no entendemos idioma y lo que tenemos que también de comprender es que hoy en día lo audiovisual es todo. Y tratar de buscar un referente anquilosado, antiguo, pausado, a quien no, pero como padre, ha decidido alguna vez comprar un tebeo a su hijo pensando que le iba a encantar porque le gustó cuando era pequeño y luego se lo ha encontrado debajo de la cama o utilizado de reposapiés o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces, no quiere decir que no lean, lo que pasa es que leen de forma distinta y muy diferente. Sí, así es. Y es verdad que a veces nosotros tenemos nuestros propios referentes y nuestros propios mitos de infancia y cuando tratas de transmitírselo a tus niños, lo aceptan, lo entienden, otras veces no, otras veces es verdad que les resulta que el salto existe, el salto generacional. Yo creo que uno de tus aciertos, Pedro, y que supongo que deriva de tu profesión y de tu vocación docente es esa capacidad para enganchar un poco con el lenguaje visual que ellos entienden y manejan. Hombre, por un lado sí, pero por otro lado también piensa que en cierto sentido es la gran tragedia que tenemos nosotros en el aula, ¿no? Es muy penoso tratar de acercarse a esa generación. Piensa que existe lo que sería una especie de brecha generacional muy potente en el sentido de que, como te diría yo, tú cada año eres más viejo, pero yo siempre tienen 12 años. Entonces tratar de acercarte a eso de forma un poquito desigual es complicado, sobre todo es muy penoso cuando empiezas a utilizar expresiones que crees que estás de moda con ellos y resulta que no es así, queda muy patético. Yo siempre utilizo el ejemplo de lo que me sucedió a mí con Star Wars, soy fan de la saga desde que tenía, no sé, el uso de la razón, o sea, desde hace bien poco, pero bueno, que soy fan de la saga y claro, pues cuando empecé a utilizarla como metalenguaje dentro de mi aula, pues me encontré con que los chavales lo primero que me dijeron es que eso le gustaba a su padre, le gustaba a ello, ¿comprender? Entonces es importante sobre todo entender eso, que la brecha generacional está ahí, que existe, pero que lo que no puedes hacer tú es romperla desde un punto de vista artificial. Lo que tienes que hacer es tratar al lector con inteligencia y eso es muy importante, sobre todo confiar en sus capacidades como lector, como consumidor, como persona que está disfrutando de la lectura, del libro que está aprendiendo y tratar de que sea creativo, que sea sumamente la que hace el resto de la faena. Si te paras a pensar un poquito, yo desde mi punto de vista, creo que con el boom de la narrativa juvenil que tenemos hoy en día, buena parte de los autores que han triunfado, pues por ejemplo la autora de Harry Potter, etcétera, lo han hecho porque, además de que son buenas novelas y buenas historias, por idiotas, es decir, entonces yo sí que lo tengo muy claro eso, mis cómics, mis libros están pensados para que los disfruten los chavales. Pueden tener muchísima información, pero lo que no pienso hacer es tomarles por tontos y dejárselo todo mascarito. Ellos a partir de ahí empiezan a buscar, empiezan a delectarse con la educación. Bien. 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 Sí, eso también es importante que lo entendamos los docentes. Sobre todo ahora con esto de la crisis, yo creo que nos ha costado entenderlo al principio, pero al final lo hemos entendido. El que ya no somos un receptáculo de sabiduría inamovible, lo que tenemos que hacer es facilitar a los alumnos, facilitar a la gente ese aprendizaje. Entonces, hoy lo comentaba con mi jefa de estudios, tenemos que ser una especie de guías más que nunca. Y el problema es que no terminamos de entender eso. Hoy en día, yo como profesor de sociales, cualquier alumno es capaz de coger y buscar cualquier tipo de información en Wikipedia. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Esa sobredosición de información que consigue con las redes, que consigue con internet, pues yo no... En fin, les acaba sobrecogiendo, ¿no? Y una sobreinformación brutal. Entonces, el papel que yo tengo que hacer es el de guía. O sea, yo te cedo recursos y tú eres el que, en último término, tienes que coger y decidir qué hacer con ellos, ¿no? Y sobre todo, pues empoderarte con ellos. Ya sé que el empoderamiento es un término que viene desde el punto de vista feminista, cuando se empezó a utilizar, pero creo que como palabra deberíamos empezar a utilizarla también mucho en educación. Sí, eso también viene de los cómics. Ya lo decía Stan Lee con Spiderman y tal, pero es cierto. Es un gran poder y una gran responsabilidad todo lo que supone. Y es que también pienso que a veces sucede que se lo dejamos todo como muy mascadito, ¿no? Y pues oye, hay que intentar incentivar la imaginación. Yo he dicho muchas veces en las charlas que suelo hacer, en las historias que tengo por ahí. A mí una de las cosas más bonitas y más duras que me ha dicho una alumna, me la dijo hace unos cuantos años, de que gracias a mis clases había descubierto que tenía imaginación. Claro, me lo dijo con 12 años ella. Y yo pensé, tío, estupendo, me acabas de decir que soy una maravilla de profesor. Pero luego dándole vueltas al tema, de lo que me di cuenta de verdad es de que algo le había pasado a esta niña para que con 12 años no tuviera imaginación o no fuera consciente de sus posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Sí, algo debemos estar haciendo mal porque a mí dicen que no se me oye. No sé. Sí, eso estoy leyendo yo. Pero bueno, a mí sí que se me dé mi sex appeal natural y tal, ¿sabes? Además, así no se ve la estantería que tiene. Sí, sí, te lo digo perfectamente. No se ve la estantería súper chula que tiene llena de cosas que estoy cotilleando, que es casi más chula que la mía. Entonces, pues, estamos aquí. Parece que verme sí me ven, pero no me escuchan. Ahora dice que sí, que ya me escuchan. Parece que sí. Siento las molestias. Son fallos del directo esto y, vamos, esta educación digital que nos iba a hermanar todos esta semana hemos descubierto que no es tan buena como pensábamos. Sí, sí, sí. Y además dicen que se me ve pixelado. Ahí sí que no se pierden nada. Así que lo que sí que me daría pena que se perdieran, si se ve pixelado, es que me gustaría enseñarles, enseñar a la gente que nos está viendo, algunas de las páginas de Insta del Arte en Comic 2. No sé si tú lo tienes por ahí también, Pedro. A mano. Sí, sí, sí. Hombre, evidentemente, como lo voy a tener. Aquí tenéis la portada, ¿vale? Estoy muy contento con ella. Esta vez lo que refleja es la cátedra de Notre Dame, ¿vale? Joya del gótico. Y si os fijáis, como en el anterior volumen, pues también es una imagen de estas que me gustan a mí todo a lo largo, ¿no? ¿Vale? Es chula la edición. Y sí que tengo que decir, vaya, te veo. El primero, yo me lancé a la vez, es decir, no sabía muy bien. El crowdfunding al principio y después con la material. Y esta es la primera. Gracias. 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 Se ha quedado parado, my God. Ni se ve ni se oye. Sí, sí, hola. Lo están contando. Hola, ahora otra vez. Parece que hemos regresado. Ahora sí que me... Vale. Bueno, a ver. Yo creo que es tu conexión, Alberto. Es mi conexión. Yo creo que es la tuya. Sí. A ver, a ver, ahora. Yo creo que ahora yo te veo, tú me ves. Sí, ahora me imagino que la gente sí. Vale, te veo. Quedáis congelados. Aquí estamos. Hola, yujú. Pero la cuéntica falta dice que están por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un saludo directo. Estábamos hablando de la cubierta en la que yo creo que habías querido homenajear, además, ¿no?, a esa vieja gama de las catedrales europeas que es Notre Dame, ¿no?, por el problema que hubo el año pasado. Sí, exacto. Creo que era importante también, si te fijas, en el primer volumen hablaba también de Capilón de Palmira, que fue destruido por el ISIS. Entonces, en este segundo yo quería vivir con Notre Dame precisamente por el tema este, de que, claro, después de la tragedia que hubo, era importante reivindicar un poquito a la gran dama, ¿no?, la gran dama incluso de la cultura europea. Sí, parece que seguimos con algún problema técnico, pero bueno, vamos a intentar seguir hacia adelante, inasequibles al desaliento, como somos nosotros, ¿no, Pedro? Sí, sí, yo ya te digo, en fin, esto será una cacofonía horrible cuando lo pongamos con las redes sociales, pero bueno, podríamos ser alguna cosa buena de esto. Sí, a mí por lo visto no me ve nadie, dicen, así que... Tu conexión, es tu conexión. No sé, ayer hicimos otra y no tuvimos problemas, pero bueno, no lo sé si habrá algún problema o algo. ¿Quieres enseñar alguna otra cosa, Pedro, o darle alguna píldora a los lectores? ¿Qué te parece esas guardas delanteras que de tanta guerra han olvidado? Sí, bueno, respecto a esto sí que tengo que decir que lo de las guardas también fue un problemón, porque, claro, yo como autor pues tampoco sabía muy bien qué meter aquí, claro. No me lo planteé, pero me hicisteis trabajar mucho, me hicisteis también a ver qué podíamos incluir y sí que, claro, el respaldo de trabajar con vosotros pues permite que cosas que a mí se me escapen. Vosotros sois los que me decís, oye, ¿y por qué no introduces esto? Pues funciona. Entonces aquí tenéis, las guardas son este mapa, ¿vale? Un mapa a doble página, que es el Atlas catalán, ¿vale? La visión del mundo en el siglo XIV, ¿vale? Y, en fin, he tratado de volverlo a dibujar. Para que sirva un poquito de escenario para el resto de los lectores, ¿no? Incluso está descargable ahora también en la página web de Despertaferro. Insisto que mi idea es que lo podáis utilizar vosotros como recurso dentro del aula, etc. Luego, siguiendo un poquito la estela de cómics clásicos más europeos, en la parte final hemos introducido esto, que son una especie de dramatis personae de la gente que sale en el TVO. Fijaos que aparece por ahí hasta el caballo del TVO, ¿vale? Aparece, pues no sé, Van Eyck, la matrimonial Nolfini, Albert Roes, aparece George Duby, aparece Guillermo de Baskerville, en fin. Mucha gente y pues tenéis una especie de píldorita pequeña de cómo son los personajes que acompañan. Aquí lo decía también hace un momentito uno de los lectores al mismo grupo de alumnos, ¿eh? Son exactamente los mismos chavales y el mismo profesor. Algunos dicen que se parece a mí. Yo no lo sé, yo creo que soy más guapo, ¿vale? Y eso, en fin. Muy bien. Sí, sí, sí. Alguno preguntaba si son los mismos personajes y si, en efecto, ¿no? Si los agentes de la historieta siguen dando guerra. Sí, de hecho, van a seguir un poquito apareciendo en la colección hasta el final, van a ser los protagonistas. Porque no deja de ser esto una especie de clase. Lo que pasa es que es una clase que se lee en viñetas. De hecho, yo creo que en una hora se puede leer perfectamente el TVO. Este es un poquito más denso, un poquito más. Un poquito más de una hora. Sí, sí, sí. Sí, bueno, realmente es un TVO que puedes leer rápido o puedes deleitarte en él. Porque hay viñetas, Pedro, en las que te puedes tirar el rato que te dé la gana, contemplándolas. O sea, hay viñetas. No sé si tienes alguna favorita, pero... Hombre, favoritas no. Lo que pasa es que, por ejemplo, porque la verdad es que me gusta todo el TVO, no lo puedo negar. Sí que es cierto que hay dos páginas en concreto que estoy bastante satisfecho. Mira, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Cuando los alumnos empiezan a entrar en Santa Sofía. Me gusta porque refleja un poquito lo que es el poder del cómic, ¿no? Tienes por un lado lo que serían las pechinas, la planta del templo, y luego todo lo que es el alzado, ¿no? Y luego la panorámica. Todo esto en una página, ¿no? Como si fuera una especie de infografía. Y luego también, a título personal, estoy bastante satisfecho, pues por ejemplo, de... Bueno, la verdad es que estoy satisfecho de toda la obra, pero de lo que son algunas de las panorámicas, ¿no? Por ejemplo, esta panorámica que es de... que tenéis aquí, la ciudad de Gante, que pude estar este verano con mis compañeros de... Bueno, con los compañeros que fuimos con los chavales de Cuarto de So. Me sirvió un poquito para documentarme, porque sí que yo tengo claro una cosa, que cuando aparece algo en el TVO, creo que es interesante saber de lo que hablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte del románico está documentada sobre todo con la carnusa cantábrica, pues porque también estuve haciendo hace unos años el Camino de Santiago y pude documentarme. Entonces, claro, no sabía que iba a dibujar un TVO sobre cómic, digo, sobre arte, pero eso fue un poquito lo que impregnó la obra. O sea, luego también tuve la posibilidad de que visité el pórtico del maestro Santiago, del maestro Mateo, en la última visita que hice de Santiago, invitado por el CAFI, y, pues claro, también lo he utilizado en el TVO. Es lo mismo que sucede, pues, por ejemplo, con la Catedral de Valencia, o con Notre Dame también, incluso, etcétera, ¿no? Son cositas que, sobre todo, yo lo que trato es de buscar un poquito el punto de realidad, ¿no? No, aparte de documentarme, me gusta, de hecho, esto tampoco te lo he contado a ti, pero te lo cuento, antes de ponerme con el TVO, solicite un poquito de ayuda a gente que me sigue por Twitter o por Facebook para que me pasaran fotografías. No tanto de lo que son los edificios que aparecen o de las obras que, he tenido que hacer una criba bastante grande, ¿no?, de las obras que aparecen en el TVO, sino de los exteriores. Es decir, para que mis alumnos, los chavales que se mueven, se pudieran mover por las calles y se diera un poquito de realidad, ¿no? Cuando viajan, por ejemplo, a Venecia, que eso fuera a la Venecia que una persona puede visitar, ¿no?, andando perfectamente. Cuando viajan, pues no sé, por ejemplo, a Siena, etcétera, que se vea, ¿no?, que se note que están ahí, pues, porque hay un referente real. Sí, me parece muy interesante lo que comentas de, dentro de la labor de criba que realizas para escoger las obras a representar, que hay una dimensión también humana que tiene que ver con tu experiencia personal, con tu vivencia, ¿no? Eso creo que es muy bonito. Sí, además ya te digo que aquí nos van a llover palos con este segundo número, porque con el primero, como tampoco había mucha... En fin, vamos a decir las fuerzas claras. No hay mucha ruina o mucho resto arqueológico romano, griego, fenicio, etcétera, en la península ibérica, pues, no hemos tenido gran problema. Pero aquí en la península ibérica, ¿sabes qué pasa? Igual que con el queso, con el aceite y con el vino, que llegas a un pueblo y enseguida tienen el mejor queso, el mejor aceite, el mejor vino y la mejor iglesia o la mejor capilla o la mejor ermita. Entonces, pues, es imposible meterlas todas y la criba sí que ha pasado un poquito por ahí, ¿no? Por a ver qué podíamos decidir y tal. Así que seguro que alguien me dice, no me gusta el tebeo porque no aparece la colegiata de no sé dónde. Son 96 páginas y uno no puede meterlo todo. Claro. Se ve algún guiño a tu terra, a la terreta, ¿no? Sí, también. Yo sí que, a ver, me gusta mucho pensar en la corona de Aragón, ¿no? Que muchas veces aquí pensamos que, sobre todo en la bajada media, pues, cuando cogemos cualquier libro de texto, suele aparecer lo que es el mapa de la península ibérica, pero ese desarrollo que tiene la corona de Aragón por todo el Mediterráneo no está ahí, ni el reino de Nápoles, ni... Entonces, he querido también enfocarlo por ese lado, ¿no? Piensa que en ese momento, pues, la ciudad de Valencia, en el siglo XIV, siglo XV, está viviendo un esplendor bastante potente. También tengo la posibilidad de pasear un día con un buen compañero por ahí para tomar fotos y referencias. Y, pues, sí, la lonja y todo lo que son los edificios góticos de Valencia, pues, se abarcan por ahí. Ah, sí, sí. Hablando de páginas espectaculares, yo no quiero dejar de enseñar esta también. Sí, este es el juego, un juego que también yo te lo propuse y te pareció interesante. A mí también me ha gustado mucho. Digamos que el TVO, pues, claro, es un TVO que se lee en horizontal, ¿no? Pero cuando llega la parte del gótico, es muy difícil explicar lo que es la magnitud de una cateta al gótica, si no entiendes primero, pues, que se desarrollaban de forma vertical. Entonces, claro, esta viñeta doble página, o la que tú acabas de mencionar, lo que tratan es de que el lector dé la vuelta al TVO en un momento concreto y se pueda perder, pues, todo lo que es la fachada y, sobre todo, que sientas esa sensación, ¿no?, de empequeñecimiento que tú, como persona que entra dentro de una catedral gótica, sientes cuando cruzas esa puerta que te separa del mundo, ¿vale?, del mundo real y llegas a ese espacio, digamos, sacro en el cual está todo iluminado de otra forma, donde la luz juega un papel importante y donde, pues, te sientes tan empequeñecido como los personajes. Sí, y otra viñeta que va en ese sentido y que a mí me fascina, es esta. Sí. ¿No es la veis? Perdona, a ver. Lo mismo, o sea, que consigues una elevación, te lleva, ¿no?, tienes a ese... La catedral de León, ¿vale?, ahí tenía que decidir Burgos o León, entonces, pues, opté por buscar la de León precisamente por las vidrieras que aparecen aquí, ¿no?, por el juego de la luz, pero también porque este plano te permite ver bastante bien lo que es la... todo lo que es la bóbrada de crucería, etc., ¿no? Entonces, sí, es una página en gran formato, también ahí, como podéis ver. Sitúa los personajes ahí pequeñitos, pero luego puedes ver perfectamente todo lo que es el juego de arcos, etc., que forma parte de la cubierta de la catedral. Para seguir poniendo los dientes largos a los lectores y hablando de misticismo, otra página que a mí me fascina es esta. Bueno, sí, esta doble también, claro, es importante entender que, sobre todo, y aquí también, si quieres, luego hablamos más adelante, el cómic se desvira sobre todo en la parte de la Edad Media Europea, pero también con las particularidades que tiene en su territorio. Entonces, durante setecientos y pico años en la península ibérica convivieron varias culturas, una de ellas es la cultura musulmana, y, pues, evidentemente, también se le dedican unas cuantas páginas al cómic. Esto es una doble página en la cual, exactamente lo mismo que sucede con la viñeta de la catedral de Notre Dame, he tratado de hacer lo mismo, pero con la sala hipóstila de la mezquita de Córdoba, ¿no? Es decir, que se vea esa sensación de infinito, ¿no?, que tienes cuando entras ahí, que parece que nunca se acaben las columnas y que sea un espacio mucho más grande de lo que es, ¿no? Sí, sí, a mí algo... Sí. Perdona, pero... Ibas a decirte algo, Alberto, perdona. Iba a decir que sí, que yo cuando me la enseñaste, me parece casi... Yo cuando estuve, la primera vez que estuve en la mezquita de Córdoba, me pareció como si estuviera dentro de un cuento de Borges hecho piedra. Y viendo tu viñeta tuve la misma sensación. Me pareció maravillosa. Me costó también trasladar esa idea. Lo que pasa es que sí que es cierto que conforme vas dibujando un poquito más y te vas acercando más a lo que se supone que tienes que hacer. Y, en fin, vas cogiendo un poquito más de rodaje, te atreves con cosas más complicadas, ¿no? Eso lo he notado yo mucho con este segundo TVO. Y, claro, a mí no se me hubiera ocurrido esto, pues, por ejemplo, hace un año y pico. Lo que pasa es que, claro, ya vas cogiendo un poquito más de pericia y pienso que sí que lo hemos clavado ahí. A mí esto me da un poco de miedo, porque viendo cómo creces volumen a volumen, cuando llegue la época de la vanguardia, no sé qué nos vas a hacer, Pedro. Pues, no sé, me imagino que alcoholizar nos lo voy directamente o, no sé, me tendré que buscar días de 36 o 48 horas, pero... Pero, bien, pregunta por aquí a una lectora que lo veo con toda la llevada de desarrollar este nuevo volumen. Bueno, pues, mira, este en concreto, pues, yo creo que ha acercado un año. Y de forma bastante intensa. De hecho, me tuve que pedir una asistencia en el instituto de cerca de unas semanitas para poderlo acabar. No porque no quisiera... Lo hubiera acabado igual. O bueno, porque me estuviera apuntando Alberto Gunda Pistela, que me apuntaba, ¿no? Aunque me daba más miedo, más soy socio, ¿no, Javi? Pero, bueno, sino porque necesitaba tiempo para acabarlo. Me di cuenta de que era incapaz del ritmo que llevaba, sobre todo a nivel de salud y tal, no lo podía aguantar. Entonces decidí coger y dedicarle tiempo para las páginas más espectaculares. Pero sí, básicamente un año. Si te sirve de información, ya estamos con el segundo, con el siguiente volumen, por aquí empezando a trastear con él. No sabemos muy bien cuándo saldrá todavía, pero esto es una labor de campo grande. Y, pues, hay que ponerse cuanto antes. Entonces, yo ya estoy trabajando con el siguiente. Pero es incombustible. El tío, las noches las dedica a dibujar. Además de ser profesor padrazo, el tío es pluriempleado y le tenemos atado a la mesa de dibujo cada noche. Bueno, las cosas con ilusión, si se hacen con ilusión, es lo que pasa, ¿no? Que al final te acaban pagando factura. A mí me ha pagado factura este año porque soy un cuarentón ya y esto con 18 años no es lo mismo que con 40. Pero sí, sí, sí. Es importante que si haces algo con ilusión, igual que le digo yo a los alumnos, pues ha muerto con eso hasta el final. Yo durante mucho tiempo no he tenido, no voy a decir suerte, pero tampoco había mucha apuesta por lo que es el comedidáctico. Ahora, a raíz de obras como la mía, o como por ejemplo los trabajadores de Jordi Bayarri y compañía, parece que la cosa está bastante mejor. Entonces, pues sí, yo creo que ahora se empieza a creer en esto. Pero también sabes tú perfectamente, Alberto, que cuando yo empecé a mover la obra por las editoriales no tuve suerte. Luego al pudisteis vosotros, porque tampoco os conocía, o mejor dicho, no sabía yo, no se me había ocurrido esa conexión de ideas, ¿no? De que una editorial dedicada a libros históricos pudiera estar interesado en un cómic. Cuando precisamente este binomio que estamos formando yo creo que es importante, ¿no? Porque sobre todo a nivel de información o de asesoramiento, o de, oye, pues esto, en fin, eso yo creo que se va a notar bastante en este segundo volumen, ¿no? De que tampoco hay tantos gazapos como en el primero. Y sobre todo, pues eso, la idea de que juntos, también me alegra de que vosotros a ser una editorial especializada apostéis por este tipo de formato. Y justo es verdad que podemos hacer cosas bastante grandes. No me voy a engañar. Ah, sí. Y yo creo que lo vamos a hacer. Yo cuando te descubrí, Pedro, es que me pareció que el primer volumen que habéis hecho con crowdfunding era una maravilla. Eso no podía quedarse ahí. Y tener la oportunidad de editarlo Desperta Cerro para mí es de las cosas que más feliz me han hecho dentro de mi trabajo como editor. Y además de conocerte. Nos tenemos que tomar esa paella algún día, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé cómo. A ver, será con mascarilla o algo, pero bueno, lo haremos. Nos pregunta David si el perrete sigue saliendo en el segundo volumen. Sí, de hecho, Lomper, en fin, es mi mascota. Llego ya cerca de 14 años con él, 14 o 15. Ahora pues está para pocos trotes, pero empezaron apareciendo en una serie de tiras comidas que hacía yo por internet que se llamaba Más que Mascotas. Y ya pues al final es, digamos, la estrella de la historia. Entonces, pues sí, sí, va a seguir apareciendo Lomper ad infinitum, vamos. Yo creo que además le da el puntito este cómico que tienen los perros y las mascotillas en los cómics, sobre todo en el cómic europeo, de que dicen aquello que los amos o los dueños no nos atreven a decir, que es lo que le pasa a Milú, es lo que le pasa a Skip, la ardilla de Spirou. Lomper es un perro cabrón, y pues a la gente le cae simpático. A mi nena también, mi nena de los perritos que tenemos en casa es el que más le gusta. De hecho, en el segundo volumen Lomper se crece y te planta cara al profe, ¿eh? Sí, 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 eso también. No vamos a hacer más spoilers, pero hay parte del cómic que está explicada por el PRT. Sí, sí, sí. Y Sheila nos pregunta si se explican los diferentes estilos artísticos en el cómic. Sí, sí. De hecho, también me gusta incidir en ese tema, ¿no? De que hay cierta diferencia, yo como profesor de sociales, lo he visto también trabajando con este proyecto, entre lo que sería un eje cronológico o un circular de la historia, digamos, más o menos lineal, si quieres, o la sucesión de acontecimientos, a cómo funciona el arte, ¿no? Es muy bonito pensar que mientras, por ejemplo, los maestros de Finlandia se están trabajando de una forma, en otra parte de Europa se está trabajando de forma muy distinta. O que, por ejemplo, el gótico en Gran Bretaña convive perfectamente con el despertar del Renacimiento en Europa, ¿no? Entonces, sobre todo eso, en la parte, digamos, más final del TVO, en la que aparecen autores como Peter Brueger, el Viejo, o aparece el Bosco, eso se nota bastante, ¿no? Porque para algunos son gente que está más enfocada a lo que es la parte, ahí está el carro de Eno, está más enfocada a lo que es la parte de Renacimiento y a Inicio de la Modernidad, pero es que en el arte, esa frontera, que yo siempre les digo a los chavales que es una frontera, digamos, totalmente artificial, porque a lo largo de las edades de la historia las ponemos los historiadores a todo lo pasado, esa frontera en el arte es bastante difusa, ¿no? Entonces, sí que me ha gustado incidir en eso, ¿no? De que se ve la evolución de los estilos arquitectónicos, de los estilos artísticos, pero sobre todo su convivencia, ¿no? Con la convivencia, pues, dentro de líneas de comunicación como puede ser la Ruta de la Seda, el Camino de Santiago, etcétera, ¿no? Cómo la cosa va avanzando. A mí eso, Pedro, me gusta mucho, porque es verdad que la gente a veces tiende a pensar en los periodos históricos como compartimientos estancos con fechas, ¿no? Que lo dividen todo. 476, caída de Roma, 1453, caída de Constantino, la 1492. Como si el mundo de un día a otro cambiara. Y en nuestra propia experiencia estamos viendo que el mundo no cambia tan rápidamente. De hecho, si te fijas en el TVO, pues el eje iranológico que aparece también va en ese sentido. No va con fechas concretas, sino con acontecimientos que se van solapando un poquito, ¿no? De un lado para otro. Porque esa visión de la historia yo creo que la tenemos que tener un poquito superada. O sea, historia, digamos, de acontecimientos y con personajes elevados. A mí, pues sí, me interesa hablar de autores. Sobre todo de los autores, pues no sé, el maestro Mateo, el político de la gloria. O sea, pero sobre todo también me interesa hablar de la gente que construyó esas catedrales, ¿no? De los que estaban aprendiendo con el maestro en ese momento. Sí, sí, sí. Hay un poema, no recuerdo si es de... No recuerdo si es de... Es de Bertolt Brecht, creo, ¿no? El que dice que cuando se construyeron las pirámides, ¿dónde estaba el obrero, no? Cuando se construyeron... Sí, 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 sí. Exacto, esto es importante también, ¿no? Sobre todo en el siglo XXI. Porque básicamente, no sé, ahora mismo también estamos probando mucho a nivel educativo esta semana. De que hay determinados esquemas que ya no nos funcionan, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de esto, lo de la clase digital y tal. Estamos aprendiendo, como decimos aquí en la tarjeta, a trompicáes, ¿no? Porque no estamos muy preparados para lo mismo. Entonces, yo creo que quizás a nivel histórico también tenemos que hacer un poquito de esa reflexión. Y darle más importancia a la persona, al espectador que ve la obra de arte, a la persona que se pierde en un museo, al que está de carne de cañón en una batalla, en una guerra, que al general que está controlando las cosas de la... Eso también lo incido ya mucho en las clases, ¿no? Tenemos infinidad de castillos, infinidad de catedrales, infinidad de iglesias y palacios, pero nos cuesta a veces tratar de entender cómo vivía, pues, un masovero en Ares del Maestre en el siglo XII, pues, porque no tenemos ninguna referencia de cómo era su tipo de vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el 90% de la población eran masoveros. Pero bueno, nos pregunta también uno de los lectores si el siguiente volumen, el tercero, tocará el Renacimiento. Sí, el siguiente volumen está centrado en el Renacimiento, en el Renacimiento y en el Manilismo. Vamos a hacer el tema de la Edad Moderna, la modernidad es muy compleja y muy densa, entonces decidí hacer esa distinción, ¿no? Sobre todo por el tema de que el volumen número 3 está centrado en esto y el 4 tendrá toda la época barroca y acabará también con el rococó y en los albores del siglo XIX. Y eso que, vale, conforme nos vamos acercando al presente, los acontecimientos en la historia se van solapando y se van haciendo cada vez más rápidos y, pues, eso, ¿no? Con el tema de la modernidad he decidido cambiarlo por los dos estilos, porque luego también es muy importante el enfoque que le quiero dar en el tema del Renacimiento con respecto a lo de la transmisión de las ideas. Pues vamos a hablar también un poquito de humanismo, de otra gran revolución que surge en esa época que es la emisión de la imprenta y, como todo eso, pues poco a poco va también haciendo que aparezca una nueva concepción del arte, ¿no? El desarrollo de la burguesía. También conforme nos vamos acercando a tiempos presentes aparece un protagonista que, por desgracia, no ha tenido mucha presencia en estos dos TVOs, precisamente porque es muy difícil encontrar, ¿no? Vestigios de ellas en la edad antigua o como artistas o, evidentemente, en la edad media. Entonces, sí, me alegra mucho pensar que, tanto en el del Renacimiento como en el de la moderna, pues vamos a poder meter bastantes mujeres pintoras, artistas, que se han sido las grandes olvidadas y que, pues, estaban ahí también, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento también para reivindicar un tipo de historia de arte diferente, más acorde con los tiempos que ocurren, con el siglo XXI y que hable de, pues, de eso, de los grandes olvidados, ¿no? Y, en este caso, el peso de las mujeres es importante. Sí, hay un lector, Gabriel, que nos menciona una obra que, en efecto, es muy buena, El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, que habla de un, seguro que has leído, de un molinero hereje en el siglo XXI, de Mateo, que llega, por su propio raciocinio, llega a la idea de que Dios no existe, ¿no? Y acaba siendo quemado por esto. Pero sí, 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 esa idea de poner a la gente común en el foco, creo que es interesante también. Ya empieza siendo hora de que seamos un poco los protagonistas, ¿no? Sobre todo porque, a ver, yo también te lo digo como docente, ¿no? Y no voy a empezar a hacer ahora un poco de terapia de amigos, ¿no? Y de, en plan, como si estuviéramos en un club de alcohólicos anónimos. Pero la gestión de la crisis educativa me está siendo un poquito mediocre, quizás porque la administración está por detrás del profesorado o por la necesidad social que, a fin de cuentas, están cargándose las familias. Entonces, ya va siendo hora un poquito de que se dé un golpe de la mesa y, oye, pues nosotros reivindicamos nuestro protagonismo como personas, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, y yéndonos, siguiendo en ese club de alcohólicos anónimos, ¿piensas que ese protagonismo lo vamos a conseguir después de esta crisis? ¿Crees que la ciudadanía va a conseguir reivindicar esto o...? Pues no lo sé. No sé qué decirte, Alberto. Como dirán en China, con ese proverbio suyo de toda la vida, ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Pues estos son tiempos interesantes que nos está tocando vivirlos ahora. O sea, yo creo que también es cierto que durante buena parte del siglo XX, casi 40 años por aquí, tampoco es que nos hayamos amodorrado, pero ya hago bastante tiempo, tres o cuatro generaciones por aquí por España sin vivir tiempos interesantes. Y ahora los estamos viviendo porque parece que aparecen agentes nuevos, ¿no? Aparecen las redes, los bulos, los fakes, la desinformación, la sobredosis de información que tenemos hoy en día, ¿no? Creo que también nos va a tocar, después de esto, sobre todo, educar en una ciudadanía crítica. Y educar a los chavales en algo que a nosotros a veces nos escapa, ¿no? Yo como producente de sociales, alguno me tirará una piedra de estas virtuales ahora, como te voy a decir. Pero creo que es importante reivindicar una educación digital, ¿no? No simplemente el que sepa moverse por WhatsApp, sino que sepan, pues, no sé, moverse por este mundo que a nosotros también se nos escapa ya. Pero que ellos es el que van a conocer a lo largo del siglo XXI. Sí, a mí me ha parecido muy bonito antes la comparación que has hecho, ¿no? Dijendo que un profesor hoy en día casi es un guía. Un guía más que otra cosa, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que nos cuesta, sobre todo en la disciplina esta que tenemos nosotros, ¿vale? En las historias sociales, nos cuesta un poquito dar ese paso, porque, claro, pues, lo que sea, a todos nos gusta oír nuestra voz y cuántos es de este tema, y, oh, Dios mío, pero sobre todo tienes que tratar de guiarles, porque yo me doy cuenta muchas veces, los chavales leen las noticias, se quedan con el titular, o sea, conocen el hecho, pero no entienden todo lo que hay detrás. Entonces, tú como profesor, es el que tienes que coger y aportar esa perspectiva, ¿no? No decir lo que tienen que pensar, pero sí que enseñarles a pensar a ellos. Sí, yo no sé, claro, yo estoy hablando ya desde mi generación. Nosotros leíamos mucha prensa, era evidentemente nuestra ventana al mundo, ¿no? Mucha opinión y demás. ¿Tú crees que es algo que echas de menos en los chavales ahora más jóvenes? ¿O quizá ese acercamiento al mundo a través de la prensa? Sí, bueno, a través de la prensa. Y luego, es que aquí, si nos ponemos sobre la educación, entran muchísimos factores que yo, desde que trabajo en esto, desde hace ya 12 años, pues he visto que van apareciendo por ahí, ¿no? Tú piensa que tú con 12 años leías prensa. Yo te puedo decir que mis alumnos con 12 años no leen prensa porque tampoco se les facilita esa posibilidad, ¿no? Tú podías entender perfectamente un artículo de opinión. A ellos les falta muchísima comprensión lectora. Y, sin embargo, se pasan todo el día mandándose mensajes y escribiendo esas cosas. O sea, leerle en una barbaridad, ¿no? Luego también, ¿por qué...? Quizás eso también tiene que ver mucho con la infantilización de la sociedad, ¿no? ¿Por qué taparles cosas, no? Cuando ahora, pues, por ejemplo, en Estados Unidos aparecen, o en Gran Bretaña, estas noticias que nos llegan de que han censurado tal cuadro porque aparecía el hombre de tal forma y la mujer de tal forma. Porque en lugar de censurarlo, tapar eso a la infancia, que la infancia no es tonta, no se lo explica, sino le tratas de hacer llegar un pensamiento, digamos, más hermenéutico. Bueno, es que este cuadro se hizo en el siglo XIX, entonces se pensaba que la mujer era de tal forma, el hombre era de tal forma, pero hoy, evidentemente, esto lo tenemos superado. Yo creo que cualquier chaval es capaz de entender eso. Sin embargo, los protegemos tanto que muchas veces eso se nos escapa. Ya te digo yo que artículos que a lo mejor en nuestro caso podían ser bastante sencillos de entender, a los que les cuesta pero porque tampoco se les ha planteado. Y claro, cuando les planteas esa disyuntiva de empezar a utilizar la mente para comprender las cosas es cuando empieza a funcionar y es cuando ellos empiezan a ver que son capaces de hacer cosas y se dan cuenta de que tienen imaginación y se dan cuenta de que pueden hacer cosas muy grandes. Pero claro, lo que pasa es que se lo damos tan más carito a veces que no me extraña que se aburran, etc. Por eso a mí me parece una maravilla tu forma de plantear la enseñanza en general y la enseñanza de la historia del arte a través de este cómic porque creo que son un poco retadores. No son, es lo que decíamos de los niveles de lectura antes, suponen un reto al lector. No es, toma, deglutido para que te lo traes, sino que él tiene que trabajárselo un poco. Sí, pero tú piensas una cosa que eso tampoco lo he inventado yo, es decir, no es algo nuevo. Socrates lleva por ese camino, lo de enseñar a pensar a las personas, es decir, pensar también porque lo condenaron a él por esa perversión de la juventud. llevamos cerca de 3.000 años con la misma historia y el problema es que además de llevar cerca de 3.000 años con la misma historia también llevamos 3.000 años con una forma de entender la educación que es bastante curiosa, es decir, yo explico algo y vosotros lo entendéis y me escucháis, ¿no? ¿Por qué no cambiar un poquito eso, ¿no? En fin, con la cantidad de recursos que tenemos hoy en día. Claro, una crisis como la que estamos viviendo lo que nos demuestra es que esto lo diría más bien Ortega de Gasset, eso de levantar las faldas de algo, ¿no? Pero se levantan las faldas de la mesa camilla y empieza a salir porquería, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, como antes comentaba por aquí uno de los espectadores, ¿son nativos digitales o no son nativos digitales? No, en realidad no lo son porque sí que es cierto que se mueven con esto, pero es que no saben utilizarlo. Entonces, vuelvo a incidir en lo mismo. Hay que enseñarles a utilizarlo, ¿no? A navegar en las procelosas aguas de la información, etcétera. Sí, 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 el profesor como guía y como capaz de proporcionar herramientas críticas para la navegación. La gente que esté un poquito escuchándome que me haya escuchado en alguna charla, me imagino que esto también lo habrá oído porque lo suelo decir, ¿no? Ben Tranarse lo tenía muy claro, aquello de que si una persona se pudiera transportar a nuestra época, los únicos, una persona de la edad media, los únicos sitios donde se sentiría más o menos como en casa son un hospital y una escuela porque es lo único que no ha cambiado. En el hospital, pues hay un médico que te osculta y te cura y en una escuela hay un señor que habla y gente que aprende o que escucha cuando el resto pues ha cambiado una barbaridad, ¿no? Sí que es importante adaptarlo al siglo XXI, esto. Sí, ahí tenemos un reto. Bueno, tú estás poniendo tu granito de arena con Historia de Arte en Cómic. Un lector nos pregunta, pero yo creo que esta pregunta igual no la contestamos, si estamos pensando en alguna historia de Europa universal o de España con esta misma perspectiva. Pues no, no vamos a contestar esa pregunta. Bueno, lo dejamos a la imaginación. Eso, la compresión lectora, ¿no? Que funciona un poquito la compresión lectora. Hay que saber leer entre líneas. Cuéntanos, Pedro, también si quieres, no sé si es desvelable alguno de los otros proyectos en los que estás trabajando o... ¿Pero proyectos con vosotros o proyectos que hayan por ahí? Que haya por ahí, proyectos tuyos. Vale, vale, de acuerdo. Terminamos la compresión lectora. Bueno, pues ahora he terminado con este y me he metido con otra editorial en un proyecto que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. El tema de la sostenibilidad de la misma forma que el de historia de arte en cómic está pensado para trabajarlo en sociales durante el primero y el segundo de eso, que es donde se ve la historia, etcétera, y donde la gran laguna era novela del arte. El que estoy finalizando ahora, que de hecho finalicé anoche, tiene que ver con su, digamos, marco de utilización sería pues un tercero de eso en geografía, ¿no? Tú piensas que nosotros con la historia del arte del mundo lo que hacemos es explicar el mundo desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es decir, desde lo antiguo hasta nuestro... Sin embargo, lo que se va a hacer con geografía en este que estoy haciendo ahora para otra editorial es explicar el mundo tal como es ahora, ¿no? Las problemáticas que tiene en el siglo XXI y tal. Entonces, ahí yo creo que es importante que los chavales entiendan lo que es el concepto de educación para el desarrollo, que también, pues por ejemplo, el papel que tiene la ONU con la agenda 2030 y el proyecto va así. Es más pequeñito también que este. Piensa que el nuestro nos cuesta un año largo dibujar este segundo volumen y el tercero nos va a costar menos. Pero este es más pequeñito, son libritos pequeños, pero lo que tratan es otra colección también con varios volúmenes. Son cuatro en concreto, pero el primero está centrado en eso, en explicar cómo es el mundo actualmente, los problemas que tiene el mundo hoy en día. un chaval de tercero de eso que todavía está anclado en esa forma de entender la geografía en la cual solo aparecen pues las ciudades, los ríos, los mapas, etcétera, y no se habla, pues por ejemplo, de desigualdades sociales, no se habla de acceso a la educación, de cambio climático y que sin embargo luego también es la problemática que los chavales te piden en el aula, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que, no sé, terremoto en Haití, te vienen con un terremoto en Haití y tal, y tú, claro, ¿qué haces? ¿Te podemos hablar del terremoto en Haití que es lo que tiene a todos los alumnos asustados y preocupados o dices, venga, va, pues hoy toca hablar de la peste negra en el siglo. Entonces, claro, hay que tratar de dar salida también a esa inmediatez, ¿no? Yo creo que les preocupa el mundo en el que van a vivir pero el problema es que tampoco saben navegar en él y quizás nuestro sistema de educativo no termina de entender eso, ¿no? Entonces, este tipo de obras, tanto la de historia del arte como la que estoy trabajando ahora que la he finalizado, van por ahí. Luego también tengo un par de proyectos con vosotros pero no has dicho que no hable, pues no hable. Esos son totalmente secretos y tendríamos que mataros a las 44 personas que estáis viendo esto y no es plan. No sé, Pedro, me parece muy interesante. ¿Cómo, desde tu punto de vista de docente, ¿cómo ves tú la reacción de los chavales cuando les planteas trabajar ellos, por ejemplo, con cómic, el tema del visual thinking, que sé que lo trabajas en clase y tal, ¿cómo reaccionan los chavales con esto? Pues, al principio mal, sobre todo cuando les haces trabajar, El tema de lo de dibujar y tal les cuesta, pero luego se cogen porque, te explico, lo de utilizar el dibujo como herramienta de el cómic en concreto o la narrativa gráfica como herramienta educativa tiene una dimensión que es bastante universal en el sentido de que todo el mundo sabe dibujar, aunque te diga que no, todo el mundo es capaz de explicar algo con imágenes y lo que pasa es que procesos complicados como puede ser la explicación de cualquier tipo de concepto, etcétera, tú lo transmites de forma, con imágenes, de forma muy sencilla y sobre todo muy personalizada, ¿no? En este sentido es una forma de trabajar muy holística, sobre todo que tiene que ver mucho con la integración, con la educación inclusiva, pues en ese sentido funciona bastante bien, lo que pasa es que, claro, luego también piensa que el uso del TV o el uso, por ejemplo, de los cómics, de las imágenes, tú lo puedes establecer dentro del aula de diferentes formas, lo puedes utilizar como una fuente de información, lo puedes utilizar también como, pues una viñeta, como un recurso didáctico que utilizas en un momento concreto de tu clase, pero a mí lo que me gusta es que los chavales sean capaces de explicarse mediante imágenes, ¿no? Que te cojan y te hagan una cartulina con un esquema bueno y que sean capaces luego de transmitirlos de forma oral. Cuando ellos empiezan a utilizar recursos gráficos de visual thinking, por ejemplo, o de cómic, tú no tienes por qué entender las metáforas visuales o lo que aparece ahí, pero cuando son capaces de explicitártelo delante del público o decirte, pues mira, he utilizado esto para explicar tal, 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 es cuando te das cuenta que el sistema funciona y sobre todo se produce lo que yo llamo la paradoja de la oralidad. Es decir, tú lo que estás fundamentando en los alumnos es una especie de rutinas de pensamiento, ¿no? Que se explicitan de forma oral, explicándolas mediante un recurso gráfico como puede ser el uso de las viñetas o del cómic. Y ellos, supongo que se implica mucho más en este tipo de actividad que me imagino, yo recuerdo mi época escolar como una experiencia unidireccional con un profesor soltándote chorreo, ¿no? Entonces, la capacidad de implicar a los alumnos. La implicación del alumnado es que también depende un poquito de tu forma de entender el sistema, ¿no? Tú como profesor de, como alumno de una clase de segundo de eso de sociales, por ejemplo, con el examen este que se me hizo a mí viral porque le estábamos haciendo el examen y se me ocurrió cosa que no debéis hacer nunca, utilizar el teléfono dentro del aula, pero bueno, yo me he puesto a tuitear mientras estaba haciendo el examen, ¿no? Se me ocurrió coger y subir la fotografía del examen que están haciendo los chavales y era un examen en el cual pues había un texto de comprensión lectora en el cual pues se contaba pues estás en el siglo XIV, has llegado ahí, la peste de la estás hablando de la ciudad, sobrevive y les di tiempo para que lo hicieran, ¿no? Cerca de, estuvieron dos horas los chavales escribiéndome cómo salían de esa. Claro, sustituye eso, que yo os te cuento en una aventura, que desarrollen lo que han aprendido del tema, sustituye eso por examen de diez preguntas, cada una vale un punto, escríbeme esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más interesante para ti? El otro lo corriges con una rúbrica y desarrollas su capacidad para narrar cosas. Y además, te digo otra cosa, no solo estás trabajando lo que a ti se ha tenido desde tu asignatura, es decir, el concepto o el conocimiento histórico de algo, geográfico, sino estás trabajando la expresión escrita, estás trabajando también cosas que tienen que ver incluso con la plástica, o sea, estás trabajando de una forma competencial y novedosa que los alumnos aprecian bastante y sobre todo... Con varias habilidades. Exacto, con varias habilidades y despertando lo que yo llamo sentido de la maravilla, que tiene mucho que ver con todo lo que aparece en mi biblioteca, con los cómics y los libros de ciencia ficción y de fantasía, pero que es un concepto del sense of wonder que creo que aplicado a la educación nos puede servir de mucho, ¿no? El concepto este de sentido de la maravilla que tiene que ver mucho con el captatio benel ebontae o con el impactar a la persona con la que estás educando, ¿no? Que aprenda porque le gusta lo que hace o porque le supone un desafío o porque se está leyendo una novela a las cuatro de la mañana con el flexo y tiene que ir a trabajar al día siguiente pero no puede dejar de... Entonces eso es captar el sentido de la maravilla en el alumnado y es súper fundamental hoy en día. Así es como se aprende, lo tengo súper claro, divirtiéndole y divirtiéndole quiere decir pues haciéndole disfrutar. Ya lo decía Chesterton, ¿no? Que lo contrario a divertido no es serio, lo contrario a divertido es aburrido. Eso también lo tenemos que tener muy claro. Sí, sí, está claro, está claro. Lo del sentido de la maravilla me parece otra clave fundamental en la educación y es algo que yo creo que por ejemplo también consigues plasmar en los cómics de Historia del Arte en cómic. Vas pasando páginas y claro, es alucinante, es una tras otra, es una maravilla tras otra y yo creo que a mí por ejemplo desde mi experiencia vital es lo que me ha captado o lo que me ha capturado cuando algo me ha alucinado lo que tú dices me acuerdo de descubrir el Señor de los Anillos con 11 años y leérmelo de una sentada en una reunión familiar pasando de mis primos que estaban ahí jugando todos porque fue como pero que es esta maravilla que es esta y yo creo que así es así es como aprendemos realmente cuando algo nos engancha. Sí, pero como apunta por aquí uno de los espectadores es complicado hacerlo evidentemente que sí pero se puede pues no sé tienes tablas tienes tus propios recursos tu propia capacidad de confianza y luego también tus propios fracasos porque muchas veces lo digo para los que estéis por aquí metidos por Twitter y tal no os fíéis de nadie de los que aparecen por ahí publicando sus proyectos y que sale todo chupi guay a la primera y mira qué cosas más maravillosas hacen mis alumnos. Eso digamos que es como cuando tú vas a una tienda de estas de plantas que ves todos los capullos perfectos maravillosamente aleñados pero no te enseñan todos los que se han muerto hasta la hora de venderlos pues aquí es exactamente igual o sea por un proyecto que te sale bien con los alumnos hay 40 que te salen mal muchísimo ruido dentro del aula y es bastante horrible pero al final la cosa funciona perseverancia y ahí está. perseverancia trabajo y tablas supongo ¿no? Pedro muchas tablas y paciencia bastante paciencia también luego imagino que claro también hay todo tipo de perfiles de alumnos y encontrarás de todo algunos más receptivos otros menos bueno pero bueno también piensa que estamos trabajando para todos no estamos trabajando solo para los más receptivos entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta ¿no? y trabajar de una forma digamos inclusiva es el gran reto que tenemos hoy en día esa educación inclusiva que no se termina de entender tampoco y que hoy en día con el tema de lo de la crisis también ha quedado evidenciada porque se habla mucho de los alumnos que se ha quedado fuera de esta educación digital que tenemos ahora y eso es importante porque no es solo y simplemente alumnos que no tengan recursos sino alumnos que no saben moverse porque tienen carencias ¿no? entonces es importante eso que no solo se educa a los que mejor funcionan o a los que más saben sino tenemos que educar a todos sobre todo en una educación pública como la que yo como parte esta reflexión me parece el apunte que me has hecho me parece súper pertinente hay que ser inclusivos no todo el mundo tiene las mismas capacidades ni los mismos recursos ni vienen del mismo punto de partida y supongo que eso en una clase no sé con cuántos alumnos tienes que lidiar tú pero eso tiene que ser un reto también habrá todo tipo de perfiles y sí, sí hombre pues tú calcula una radio de 21 22 24 o 30 alumnos que podemos tener hay veces que te pasa que sí que funciona hay veces que no hay alumnos que están motivados hay alumnos que no hay alumnos que no saben que están motivados porque les han ido un poquito anestesiando con el paso del tiempo y de repente pues se encuentran con que uy pues mira esto no se va a hacer bien y tú lo empoderas y mueves un poquito ¿no? eso es bonito a mí es lo que más me gusta de mi trabajo y además te digo otra cosa es lo que más de menos he hecho estos días yo no he hecho de menos ponerme con la pizarra hablando del imperio romano pero sí que los ocho de menos pues eso meterlos en alguna dinámica en la que ellos se puedan incluir que el chavalillo este que está rechazado pues de repente empiece a trabajar con un grupo y que resulta que son buenos colegas y no habían hablado nunca la dinámica de los pasillos eso es lo que lo que más me cuesta hoy en día ¿no? lo que ya te digo un ordenador no es una clase ni es un instituto a mí me gusta oler a instituto esto a las ocho de la mañana no tiene lo mismo que a las dos de la tarde sobre todo se me ha hecho educación física pero es eso es nuestro trabajo piensa volviendo a esto que a esto se puede se puede disfrutar de muchas formas y que no todos los crios lo van a disfrutar de todas formas y a todos los niveles pero a ti que te gusta Humberto Eco también lo decía el del nombre de la rosa ¿no? que toda la estructura que había hecho de la novela pues se podía entender como una historia de investigación como una historia digamos erudita con un montón de referencias etcétera entonces esos diferentes niveles sí que creo que los he reflejado bastante en la obra lo has conseguido yo te mandé otra vez una foto mi sobrina Carmen lleva a cumplir 7 años se estaba leyendo por la noche Isla Arden Comic y lo puede disfrutar y yo lo puedo disfrutar también tengo 44 entonces eso es muy complicado en una obra literaria un cómic no deja de una obra literaria esa amplitud de registro y poder llegar a gente de edades y vivencias tan diferentes a mí eso me parece fabuloso Pedro y eso lo has conseguido insisto que eso es lo que sucede en la clase en la clase nosotros también teníamos antes una concepción muy teleológica de la educación que solo funcionaba el que llevaba bachillerato cuando hoy en día lo que tienes que hacer es que el alumno consiga todo su potencial es decir que llega donde tiene que estar a mí me llamó hay una cita de unos cómics americanos y el último hombre donde hay un personaje creo que es la gente que lo dice de que su papel es colocar a las personas donde deben estar pues eso es lo que tenemos que hacer los profesores es que cada uno llegue a donde tiene que llegar según sus potencialidades y que pues luego a lo mejor te encuentres al chaval dentro de 20 años y lo veas feliz pues porque lo ha logrado porque está haciendo algo que le gusta y tal no te cambie de acera y te digan fuiste tú tú fuiste el que me pero bueno eso también sucede seguro a mí no ha pasado todavía pero seguro que sucede bueno yo creo que vamos a tener que ir acabando una última pregunta Eva nos preguntaba no sé si esto se podrá contestar o no si alguno de los personajes de alguno de los agentes de la historieta están basados en alumnos tuyos sí ya te digo yo que sí lo contesto sin ningún tipo de vamos sin ningún tipo de corta pisa no en concreto pero sí que a lo largo de los años pues tienes alumnos o gente que pues un retazo lo tiene este otro lo tiene este otro hay dos hermanas que aparecen en los cómics que son María y Andrea que vamos ya te digo yo que los nombres están sacados de los alumnos que tuve en cuarto y que tuve en segundo y tal la personalidad de ellos pues no tiene a lo mejor nada que ver pero sí evidentemente y luego también cuando los estás dibujando muchas veces piensas en el alumno que tienes y cómo reaccionarían ante una situación así eso vamos también es la parte de vida que le da el topeo que le da el topeo Gracias.